Era, también mi cielo fue gris, y hubo muy fríos inviernos, pero jamás me rendí. Siento pesado en la vida, me levanté con más fuerza, y me curé la herida, y no agaste la cabeza. Y aquí estoy, aún sigo en pie, y nada me va a detener, me encuentro dispuesto al sal, y no me da miedo perder. Y aquí estoy, aún sigo en pie, no sé lo que voy a lograr, pero no me rendiré, al menos lo voy a intentar. Y lucharé con dolor, he visto como un amigo, por quien yo todo lo di. Un día me dio la espalda, creyendo que me rendí. Siento pesado en la vida, me levanté con más fuerza, y me curé la herida, y no agaché la cabeza. Y aquí estoy, aún sigo en pie, y nada me va a detener, me encuentro dispuesto a luchar, y no me da miedo perder. Y aquí estoy, aún sigo en pie, no sé lo que voy a lograr, pero no me rendiré, al menos lo voy a intentar. Y aquí estoy, aún sigo en pie, y nada me va a detener, me encuentro dispuesto a luchar, y no me da miedo perder. Y aquí estoy, aún sigo en pie, no sé lo que voy a lograr, pero no me rendiré, al menos lo voy a intentar, mientras aún sigo en pie. Gracias.